Alfonsín Storni y Horacio Quiroga Una historia escrita con amor y lágrimas Allá en 1920, en la ciudad de Buenos Aires, la poeta, actriz, maestra, periodista y escritora Alfonsín Storni traía impresionada a la sociedad de aquella época por su percepción feminista hacia el mundo machista en el que ella vivía Mientras que el uruguayo Horacio Quiroga, maestro del cuento, dramaturgo y poeta era aclamado y admirado por el modernismo y naturalismo que expresaba en sus relatos Estos dos importantes e influyentes escritores vivieron una historia de amor poco conocida En 1922 se conocieron en una reunión del grupo de intelectuales Anaconda en la casa del pintor Emilio Centurión Desde que se vieron, tuvieron una conexión inmediata Tenían muchas cosas en común Infancias duras, experiencias amorosas trágicas Ambos eran padres solteros Pero lo que en verdad los unió fueron sus ideas, percepciones e intelecto Durante la fiesta se desarrolló un juego y tocó de que Alfonsina y Horacio besaran las caras de un reloj de cadena que él mismo sostenía Pero cuando Alfonsina aproximó sus labios con un rápido movimiento Horacio quitó el reloj y terminaron besándose Alfonsina incluso dedicó un poema a este acontecimiento Tú que nunca serás Que en uno de sus versos dice Sábado fue Y capricho del beso dado Capricho de varón Audaz y fino Más dulce fue el capricho masculino A este mi corazón lo ves no alado Alfonsina y Horacio comenzaron una relación Y aunque en las reuniones con los amigos se los veía juntos Siempre guardaban discreción hacia los demás Un día Horacio le preguntó a Alfonsina ¿Por qué no vienes a vivir conmigo a las misiones? Alfonsina, dudosa Le pidió consejo a su amigo el pintor Benito Quinquela Que personalmente odiaba y le guardaba rencor a Horacio Quiroga Y también se dice que se encontraba celoso De que Alfonsina haya preferido a Horacio Antes que a él A lo que le respondió enojado Con ese loco Ni a la esquina Alfonsina Tristemente Alfonsina se negó a la propuesta de Quiroga Y este tuvo que regresar a su hogar La selva Pero aquí no terminó la historia Pues a pesar de la distancia Se escribían cartas Cartas con las que reforzaron Una larga y hermosa amistad Cartas donde se contaban sus secretos y percepciones Cartas con las que solo leyendo el encabezado Se podía sentir la amistad y el amor Lamentablemente esta historia no cuenta con un final feliz Pues el 19 de febrero de 1937 Horacio Quiroga decide quitarse la vida Después de una larga lucha con una enfermedad terminal Este hecho marcó mucho a Alfonsina Y le dedicó un poema a su amante y amigo Que en su primer verso dice Morir como tú Horacio En tus cabales Y así como siempre en tus cuentos No está mal Un rayo a tiempo Y se acabará la feria Allá dirán Un año después El 25 de octubre de 1938 Alfonsina Storni Se suicida en Mar de Plata Tras una larga lucha Y haber llegado al final Del cáncer de mama ¿Qué tiene de especial esta historia? Se preguntarán Tal vez los suicidios O algo más La verdad es que no es el inicio Ni el final Sino más bien el amor Y la amistad entre los dos Que seguro hasta la muerte Temió al ver pasar